Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video. En este video les traemos la previa a la jornada 9 del Guardianes 2020 de la Liga MX Humanidad. Mi nombre es Lenin. Mi nombre es Fernando. Este es Centro y Gol. Comenzamos. Querétaro viene de perder 3-1 frente a Chivas. Son décimas de la tola general con 8 puntos. Como locales acumulan un empate y dos derrotas. Y la tendencia es la siguiente. En la jornada 6 le ganan 3-0 a Cholos. En la jornada 7 caen 3-1 contra Tigres. Y en la jornada 8 caen 3-1 contra Chivas. Por el otro lado, las Centellas. Su último partido lo pierden 1-0 frente a Monterrey. En este momento son lugar 17 la general con 3 puntos. Como visita acumulan una victoria y 4 derrotas. Y la tendencia es la siguiente. Jornada 6 pierden 3-0 frente al Atlas. En la jornada 7 le ganan 2-0 al Cruz Azul. Y en la jornada 8 caen 1-0 frente a Monterrey. Me parece que va a ser un duelo interesante. ¿Por qué? Porque Necaxa viene de menos a más. Viene de sacarle una victoria a Cruz Azul en el estadio 10 de diciembre. Y a Monterrey le saca la derrota de 1-1-0. O sea, Monterrey que venía de estar goleando a los equipos. Venía de golear 6-0 a Mazatlán. Y venía de golear 5-0 a Juárez. Que andan en los mismos puestos o un poquito más arriba que Necaxa. Entonces, el hecho de que Necaxa le saque ese resultado creo que es muy bueno. Más allá de que termina sin sumar ni un solo punto. Me parece que este partido queda en empate. Creo que Querétaro y Necaxa terminan en empate. Querétaro, los últimos dos partidos que ha tenido no han sido fáciles. Se ha medido frente a Tigres y Chivas. Creo que este partido va a ser para saber si realmente Querétaro está para algo más o no. ¿Por qué? Porque si Querétaro empata o pierde contra Necaxa. Pues es señal de que el haber ido a ganarle a Xolos en la frontera no es que sea suerte. Pero también sabemos el mal paso que trae Xolos en estos momentos. Y Necaxa me parece que aquí es donde va a poder afianzar si viene de menos a más. Si le saca un empate, le saca la victoria de los Gallos Blancos. Podemos empezar a pensar que Necaxa empieza a resurgir poco a poco en la instancia final del torneo. Que al final de cuentas en México es lo que más te favorece. No te favorece tanto el empezar bien. Te favorece el terminar bien las mismas jornadas para tratar de meterte ahí entre los primeros ocho. En este caso, en la Liga MX Comenil, como ya lo habíamos mencionado, los primeros ocho no se clasifican. Aquí no hay reclasificación como en la Liga MX Guarón. Entonces, esa es mi opinión. Yo creo que termina en un empate entre Gallos Blancos y la Santella. Híjole, ahora sí yo te contradigo. Yo me voy con Querétaro. Yo creo que los Gallos de Querétaro, las mujeres, van a poder sacarle un resultado con victoria a Necaxa. Necaxa no me ha convencido a pesar de la victoria de la jornada 7. No me llega mucho con convencer. Yo me voy con Querétaro en esa instancia. Yo no creo que Necaxa pueda sacar un triunfo. Tal vez un empate, pero no me arriesgo con el empate. Voy con el triunfo de Querétaro. Y que mira, realmente Querétaro desde los inicios del torneo nos daba buenos destellos o nos daba la impresión o nos quería decir lo que tenía para competir. Porque le saca un empate a tres al Atlas en el Colomos. Y que la verdad en ese momento a todos nos sorprende porque Atlas es de los equipos más regulares de la Liga MX Femenil en los últimos torneos. Entonces, Querétaro de a poco te puede sacar unos resultados. Y me parece que no es porque sea mediocre este argumento, pero creo que el perder contra Tigres y Chivas no es una derrota sorpresiva y menos a como vienen los dos planteles en este torneo. ¿Me entiendes? O sea, no es que Querétaro diga... No es que son mediocres por aceptar que las derrotas estaban prácticamente aseguradas, sino que realmente frente a un poderío como el de Tigres y Chivas, creo que las derrotas están pintadas y firmadas desde el inicio del torneo, ¿no? Entonces, pues me parece que Querétaro ha venido haciendo muy bien las cosas desde mi punto de vista de los equipos revelación del torneo. Porque yo no creía que Querétaro fuera a ser relevante este torneo y empiecen a tomar de a poco esa parte, ¿no? También mucho tiene que ver que Querétaro se trajo una muy buena entrenadora. Se traen a la exentrenadora de Cholos. ¿Puedes que ponen el cabello negro? Sí, creo que sí. Creo que Querétaro junto con Atlético San Luis pueden ser el caballo negro de la competencia. Atlético San Luis ya te platicaré más adelante de lo que viene. Híjole, ahí yo para caballo negro yo me quedo con Querétaro. Yo con San Luis no mucho, pero ya hablaremos más de eso adelante. Muy bien, igual vamos a la mitad del torneo. Esta es jornada 9, faltarían 8 jornadas más. Entonces, pues ahora sí que de aquí en adelante es cuando se empieza a medir quién realmente va a llegar en esos primeros 8 puestos. Entonces, sin más ni más, pasamos al siguiente partido. Cruz Azul viene de perder 3 a 1 frente a San Luis. En este momento son lugar 16 de la general con 5 puntos. Como local acumulan una victoria, un empate y 3 derrotas. Y la tendencia es la siguiente. Vienen de 3 derrotas consecutivas. En la jornada 6 pierden 2 a 0 frente a Chivas. En la jornada 7 pierden 2 a 0 contra Necaxa. Y la última derrota contra Atlético de San Luis en la jornada 8 por un marcador de 3 a 1. Si nos vamos a Juárez, el último partido se lo ganan 3 a 2 a Toluca. Fue un partidazo, la verdad. Y en este momento son octavas con 10 puntos. Ojo ahí con Juárez también. Tiene, aparte de Atlético de San Luis y Querétaro que ya mencionábamos. Ojo ahí con Juárez, que en este momento están metidas en puestos de liguilla. Es muy temprano por hablar de liguilla, pero al final de cuentas el estar ahí ya te hace, digamos, sentir esa presión de ya llegamos aquí y no hay que bajar porque ya logramos estar por lo menos entre las mejores 8 del torneo. Entonces, como visitante Juárez no tiene tan malos números. Tiene una victoria, un empate y una derrota. Entonces anda muy parejo en ese aspecto. Y la tendencia es la siguiente. En la jornada 6 pierden 5 a 0 frente a Monterrey. En la jornada 7 vencen 3 a 2 a Atlético de San Luis. Y en la jornada 8 vencen 3 a 2 a Toluca. Vienen de dos victorias consecutivas. Me parece que este va a ser un duelo muy parejo. Porque Cruz Azul, el torneo pasado, era un poco más fuerte en casa. En este torneo trae una victoria, un empate y tres derrotas como local. Y Juárez, por otro lado, está muy parejo. Yo me voy con un empate. Creo que también va a haber un empate entre la máquina y los bravos de Juárez. Va a ser un partidazo. Y también, no, lo mismo. Creo que aquí en esta mitad el torneo es cuando empiezas a medir. Si Cruz Azul cae, es porque lo de Cruz Azul ya viene mal. Y muy probablemente van a cerrar mal el torneo. Y si Juárez termina ganando o empatando, va a estar dando muestra de que viene para pelear el entrar a liguilla. Y el tratar de hacer ahí lo más que pueda en este torneo. ¿Tú qué piensas? Mira, si ahorita se acaba el torneo, a jugar el torneo contra Monterrey. Igual durísimo. Pero ahorita en este partido Cruz Azul-Juárez, o bien comentas, Cruz Azul venía muy fuerte del torneo pasado. Pasó el parón del COVID. Y se tambaleó o se estanteó. Se puede decir que es la palabra más correcta. Juárez es como la varonil. Los apoyo porque me gusta su garra, me gusta su entusiasmo, su fuerza a la hora de competir. Yo me quedo con Juárez. Yo pienso que también puede ser un caballo negro del torneo. Y puede ser una de las sorpresas. Incluso yo creo que va a poder competir en liguilla. Es muy temprano igual, pero me arriesgaré a decir que si llega a cuartos, incluso a unas en final. Como veo el plantel, me parece que sí. Muy bien. Entonces pasamos al siguiente partido. Las rojinegras vienen de vencer 5 a 1 a León. En este momento son quintas de la general con 17 puntos. Como local acumulan dos victorias y dos empates. Nada fácil venir a sacarle una victoria de Atlas a Colomos. La tendencia es la siguiente. En la jornada 6 vencen 3 por 0 a Necaxa. En la jornada 7 le sacan un empate a ceros a la América. Y en la jornada 8, pues ya lo mencionamos, un 5 a 1 a León. Puebla, por el otro lado, vienen a empatar 0 a 0 contra Santos. Actualmente son lugar 11 de la general con 8 puntos. No están tan alejadas del octavo lugar. Están a 2 puntos. Como visita, aquí es bien el problema, ¿no? De Puebla. Como visita, los cuatro juegos que han tenido, los cuatro los han perdido. La tendencia es la siguiente. Contra León le sacan un empate a ceros en la jornada 6. Con Pachuca pierden 3 a 1 en la jornada 7. Y el más reciente empate a ceros contra Santos en la jornada 8. Me parece que aquí es claro. Creo que Atlas termina ganando a Puebla. Puebla es de esos equipos que le está pasando lo mismo que a Toluca, desde mi punto de vista. Creo que eran equipos que el torneo pasado estaban para entrar a Liguilla, que estaban para hacer cosas grandes. Viene la pandemia, tumba ritmo de juego, tumba muchas cuestiones que ahora tuviste que empezar desde ceros. Y la preparación física y la pretemporada no fue la adecuada, no fue la ideal después de esta pandemia, ¿no? ¿Por qué? Porque no es lo mismo sea una preparación física en un gimnasio, en el club, en cancha, a desde tu casa estar haciendo ejercicios, porque para empezar el espacio te aseguro que no es el mismo. Habrá quien tenga las condiciones, habrá quien no las tenga, pero además pues también el material no lo tienes. Entonces desde ahí ya viene un problema y me parece que son cuestiones que afectaron a Puebla como afectaron a un club como Toluca, que venían haciendo muy bien las cosas en torneos pasados. Lo vuelvo a repetir, y como lo he repetido a lo largo de todo el torneo, Puebla tiene para pelear en un torneo y Puebla viene para hacer un torneo muy bueno. Entonces, pues habrá que ver, ¿no? Pues va a ser un duelo muy bueno, pero creo yo, desde mi punto de vista, a lo que el papel y las estadísticas nos muestran, Atlas termina ganando la Puebla en esta jornada nueva. A lo que comentabas, Puebla es como un Tijuana en la Bajaronil. Tiene un plantel para sacarle un jugo, extraordinariamente hablando, pero no es aprovechable. Exactamente. O sea, Puebla tiene un plantel, lo vuelvo a repetir, para competirle, incluso hasta un Tigres, y hacerle un 1-0 como fue el caso de Monterrey Necaza. No un marcador tan abultado, pero sí se le pelea. Y no ha sabido aprovecharlo. En cambio, las Rocky Negras, sí, tienen plantel y los van a aprovechar, y se nota, son quintas en la tabla. O sea, van bien. Pero, híjole, me duele mucho, pero yo voy con Atlas en esta ocasión. Yo pienso que, si Puebla no aprovecha bien estas jugadoras, Atlas le va a terminar sacando el triunfo. Y no me gustaría decirlo, pero yo creo que un marcador abultado. Muy bien, pues, mira, la verdad es que creo que con Puebla pasa lo siguiente. Tienen un muy buen equipo. El problema es, no han hecho malos partidos, porque la verdad es que le han sacado un 0-0 a León, un 0-0 a Santos. Creo que lo que falta, o creo que lo que pasa, a final de cuentas, es el manejo de partido. O sea, a final de cuentas, tienen y lo saben jugar y saben encarar, porque en medio campo saben plantar cara perfectamente. O sea, hablamos de Diana Anguiano, de las mejores contenciones mexicanas que tiene la Liga MX Femenil. Entonces, te digo, ¿tienen con qué? Me parece que el manejo de partido es el que pasa factura en ocasiones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la primera jornada, le terminas empatando el juego en dos o tres minutos a Monterrey, a un 2-2, y Monterrey te termina sacando la victoria por un 3-2 en los minutos finales. Entonces, te digo, ahí es donde me parece que está el error. En el manejo de partido es donde se tiene que ajustar un poco, pero a final de cuentas, te digo, yo desde mi punto de vista, creo que Atlas termina ganando la Puebla sin el gol. Y bueno, totalmente de acuerdo contigo. Muy bien, entonces pasamos al siguiente partido. Pumas viene de perder 4-0 frente a Tigres. Actualmente son séptimas de la general con 13 puntos. Como locales, tienen una victoria, un empate y dos derrotas. Y la tendencia es la siguiente. En la jornada 6, vencen 4-1 Pachuca. Recordemos que hasta la jornada 6, Pumas traía cuatro victorias consecutivas. Es decir, jornada 3, 4, 5 y 6 venían ganando. Empieza a tropezar en la jornada 7, que pierde con Chivas 2-1, y en esta reciente jornada 8, que pierden 4-0 frente a Tigres. América viene de vencer 8-0 a Mazatlán. Son terceras de la general actualmente con 22 puntos. Como visita, acumulan tres victorias y un empate. No han perdido ni un solo juego. La tendencia es la siguiente. En la jornada 6, vencen 2-1 a Santos. En la jornada 7, un 0-0 frente al Atlas. Y en la jornada 8, un 8-0 a Mazatlán. Mira, me parece que es un duelo muy parejo, pero creo que en la estadística, América tiene que ganar el partido desde mi punto de vista. Sí, en temas de esta estadística, siempre estoy de acuerdo contigo, América. Pero en lo futbolístico, también me parece que América, América tiene un buen conjunto de jugadores, un buen director técnico, como lo es Leonardo Cuellar, que fue técnico de la selección, si mal no tengo el dato, si mal no recuerdo. Ok, este, es un buen técnico, tiene un buen conjunto de jugadores, individualmente y colectivamente, son una chulada de juego. Lo vieron en el partido contra León, que está en el canal, por si vos sin ir a verlo, lo comentamos. Lo colectivo y lo individual de América, 100% perfecto. Y contra un Pumas, que sí está bien, pero no llega a estar excelente, va a ser un partido muy bueno, muy atractivo, pero yo me voy con América en esta ocasión. Yo pienso que América va a ir a la cantera, a sacar un triunfo a los Pumas. Muy bien, entonces pasamos al siguiente partido. Toluca viene de perder 3 a 2 frente a Juárez, actualmente es un lugar 13 de la general, con 7 puntos. Como local, acumulan 2 victorias y 2 derrotas, y la tendencia es la siguiente, jornada 6, pierden 1 a 0 frente a Mazatlán, en la jornada 7, vencen 2 a 1 a Tijuana, y en la jornada 8, pierden 3 a 2 frente a Juárez. Atlético de San Luis, viene de ganarle 3 a 1 a Cruz Azul, actualmente son novenas de la general, con 9 puntos, y como visitantes, eso sí, traen 3 derrotas. En la jornada 6, pierden 4 a 1 contra Tigres, en la jornada 7, pierden 3 a 2 contra Juárez, y en la jornada más reciente, la jornada 8, le ganan 3 a 1 a Cruz Azul. Mira, me parece que San Luis, quieras o no, está sorprendiendo, porque aparte, este viene siendo parte de su segundo torneo completo, al igual que en Juárez, porque el pasado quedó a medias, y era su segundo torneo como tal, este es su tercer torneo, desde que aparece la franquicia en primera división, y por ende aparece también en la Liga MX Comunil, pero es el segundo torneo que digamos, está cumpliendo el proceso completo, que ojalá, y esta pandemia deje terminar el torneo como va, que no se para en ningún momento, que no se vuelva a cancelar, y se termine, para ver en qué para este San Luis y este Juárez, que te digo, vienen de a poco junto con Querétaro, siendo las sorpresas del torneo. Te digo, ¿por qué? Porque abajo de ellos están quedando equipos como León, como Puebla, como Toluca, que venían más experimentados, que venían haciendo bien las cosas, poco a poco León, trae un equipazo, pero al final de cuentas, no sabe bajar hasta el día de hoy, entonces, me parece que es el problema, y por eso yo decía, que San Luis puede llegar a ser un caballo negro en esta liga, te digo, es muy temprano el tiempo, apenas vamos a mitad del torneo, pero iremos viendo cómo evoluciona, ¿no? Un Toluca que para mí tiene mucho más para dar, tiene un cuadro muy, muy bueno, se reforzaron en la defensa central con Arleto Vard, que ya había sido campeona con Chivas, que pasó por Santos en un momento, y ahora está con Toluca, me parece que Toluca trae un muy buen planteo, ojalá y empiecen a conjuntarse las cosas que necesitan poco a poco para que Toluca empiece a sacar los resultados, ¿no? Yo en este partido me voy con Toluca, creo que Toluca en casa va a terminar ganando, porque aparte la estadística nos muestra que San Luis de visitante no ha ganado ni un solo partido en todo el torneo. Yo me voy a arriesgar, me voy por San Luis, yo creo que San Luis le va a poder ganar a Toluca. Mira, todos pensamos que León iba a tener un buen torneo, eso ya, ya lo hablaremos en su momento, en su partido, pero Juárez, Querétaro y San Luis le están quitando el lugar a León. ¿Por qué? Porque no invirtieron tanto, más bien se concentraron, no compraron tanto, perdón, más bien se concentraron más en lo colectivo, en unir y hacer un mejor juego, que es lo que le está funcionando ahorita en este momento. Y yo me voy por San Luis. Toluca está bien, pero no me convence todavía un 100%, y un San Luis que sí me convence, me voy por San Luis en esta ocasión. Muy bien, entonces pasamos al siguiente partido. Pachuca viene de ganarle 3-2 a Tijuana, un partido que Tijuana iba ganando hasta por ahí del minuto 50, Tijuana lo ganaba 2-0, parecía que empezaba a ser la primera victoria de Tijuana en el torneo, pero Pachuca termina dándole la vuelta, me parece que a Pachuca en este partido le pasa como con León, que lo iban perdiendo y le terminan dando la vuelta en los minutos finales, terminan sacando los tres puntos, acá pasa igual. Actualmente Pachuca llega como sexto lugar con 16 puntos, como locales tienen dos victorias, un empate y una derrota, y la tendencia es la siguiente, vienen de perder en la jornada 6-4-1 frente a Pumas, en la jornada 7 ganan 3-1 frente a Puebla, y en la jornada 8 ganan 3-2 frente a Tijuana. Tigres por el otro lado vienen de vencer 4-0 a Pumas, actualmente son segundo lugar de la general con 22 puntos, como visitante acumulan tres victorias y un empate, y la tendencia es la siguiente, van tres derrotas consecutivas en la jornada 6-4-1 a San Luis, en la jornada 7-3-1 a Querétaro, y la más reciente 4-0 a los Pumas. Me parece que independientemente de todo, creo que Tigres le saca la victoria a Pachuca. Mira, Pachuca termina sacando sus resultados, pero en cuanto a manejo de partido me parece que se le va mucho el planteamiento inicial del juego. Ojo, Eva Espejo desde mi punto de vista es muy hábil para reconvertir o para hacer esos cambios que se necesitan para terminar sacando resultados sobre la marcha del juego, pero me parece que si la comparamos un poco es como un tipo Piojo Herrera en la división varonil, en el aspecto de que el Piojo en los últimos partidos acaso ya del clásico nacional para acá que ha ido empezando a mejorar, pero en los partidos antes contra Puebla que le iba sacando la victoria también, son personas o directores técnicos que empiezan a plantear un partido desde un principio y no le resulta entonces tienen que volver a replantear el juego en la medida que va avanzando entonces me parece que Eva Espejo junto a Miguel Herrera son muy buenos estrategas porque saben generar estrategias para terminar sacando resultados entonces esa es la cuestión aquí, ¿no? Entonces por eso creo yo que Pachuca tiene un 35% de posibilidades de ganar este partido pero Tigres tiene 65% porque Tigres viene de aplastar y de arrollar salvo el empate que le sacó Cruz Azul en el estadio 10 de diciembre pero de ahí en fuera sabemos que Tigres trae un poderío ofensivo y defensivo y en el mediocampo y donde me lo muestro es muy bueno entonces creo que Tigres termina sacando de la victoria a Pachuca ¿por qué? porque Tigres no es equipo que si le perdonas en el primer tiempo en el segundo tiempo le pueda remontar Tigres es equipo que la que le perdones te la va a meter y si le perdonaste 5 o 6 en el primer tiempo los 6 te los va a clavar y en el segundo ya no va a haber manera de darle vuelo Dos puntos Tigres tiene a la guardar el torneo Katy Martínez Otra Exactamente con 10 goles Otra es la mejor ofensiva con 28 goles en 8 partidos o sea dime qué onda o sea aplasta a todos de manera sorpresiva bueno no sorpresiva sino contundente contra un Pachuca que sí que sí es bueno que sí juega bien pero contra un poderío de Tigres un poderío del norte no es tan fácil ir a plantarle cara aunque va va de visita pero no es tan no es tan fácil plantarle cara un Tigres que viene enchufado que viene en su mejor momento como siempre ha estado pero contra una femenil que es una de la es uno de los mejores equipos yo me voy con Tigres en esta ocasión y yo yo creo que es más que obvio como bien comentaste muy bien entonces pasamos al siguiente partido Santos Laguna viene de empatar 0-0 contra Puebla actualmente es un lugar 14 de la general con 6 puntos como local acumulan 12 empates y 2 derrotas y la tendencia es la siguiente en la jornada 6 pierden 2-1 frente a la América en la jornada 7 le sacan un empate a 1 a León y en la jornada 8 le sacan un empate a 0 al Puebla en Tijuana por el otro lado viene de perder 3-2 con Pachuca ya lo mencionamos parecía que era el primer partido que las Xolas iban a sumar puntos Pachuca termina plantándoles la cara sabiendo hacer un buen planteamiento de partido en el segundo tiempo entonces terminan ganando ahí Pachuca a Tijuana y Tijuana pues sigue sin sumar puntos hasta el día de hoy en el torneo son lugar 18 la general con 0 puntos después de 8 jornadas jugadas como visita acumulan 4 derrotas en los 4 partidos que han tenido y la tendencia es la siguiente obviamente 3 derrotas consecutivas en la jornada 6 frente a Querétaro 3-0 en la jornada 7 frente a Toluca 2-1 y en la jornada 8 frente a Pachuca 3-2 mira Santos Laguna me parece que está haciendo una campaña similar ahí te va en cuanto a qué similar a Querétaro San Luis y Juárez en cuanto a que está sorprendiendo el rendimiento que está teniendo sacando empates contra equipos fuertes como Puebla y como León que quien no los ve así pues al final de cuentas es un equipo muy fuerte en ofensiva y en medio campo y que Santos ha sabido plantar cara además del 0-0 que le saca Chivas en el territorio de Santos modelo entonces obviamente no es lo mismo en cuanto a números pero me parece que está haciendo algo similar en cuanto a subir un poco su nivel como Querétaro San Luis y Juárez veremos como sigue avanzando me parece que Tijuana es un rival a modo para Santos Laguna si quieren sacar tres puntos en este torneo me parece que contra Tijuana es una muy buena opción ojo no porque Tijuana no tenga con qué René Cuellar ya apareció en el torneo haciendo dos goles frente a en la jornada pasada pero Tijuana es un equipo que no está estable en cuanto a lo anímico vienen de ocho derrotas consecutivas y que me parece que hasta que no logren sumar de a tres puntos se va a empezar a levantar ese ánimo entonces creo que Santos tiene todo aquí para ganar la Tijuana y yo me voy con que Santos termina derrotando a Chorra tienes toda la razón en el tema anímico o sea las Chorras ahorita están con una cara baja en cambio les toca un empate o les toca una victoria te juro por lo que tú quieras que se va a levantar el estado anímico y el próximo partido puede ser más peligroso si es una victoria pero vienen de ocho derrotas es una estadística muy pero muy 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 mala yo me voy con que Santos gana pero me daría mucho gusto que Tijuana gane la verdad porque se siente gacho que un equipo no tenga ningún punto sino que nada esté perdiendo no y aparte ya lo hemos hablado muchas veces Tijuana junto a Pachuca y junto a Chivas y así eran de los equipos que ya traían mínimo equipos piloto o equipos amateur pero con una formación femeniles antes de que se formara esta liga entonces pues me parece que hasta cierto punto donde están quedando todas esas por esas básicas que tenías por así decirlo a la hora de que estás jugando ya en este torneo entonces pues me parece dice que Tijuana tiene con qué tiene para ganar pero creo que Santos le saca la victoria a Cholas es como el caso de Puebla si si más o menos pero pues la verdad es que comparas con que Puebla pero es algo similar si si en el aspecto de que digamos que venían haciendo torneos buenos o regulares Tijuana Tijuana nunca ha sido tan regular y tan bueno en esta liga hay que ser sinceros de repente te hace torneos regulares ahí en el décimo en el onceavo pero pues no está acostumbrado hasta arriba Puebla tiene un torneo 2 que empezó a meterse ahí entre el 10 el 9 el 8 pero que también hace falta afianzarse y creo que este torneo tiene que ser donde demuestren pero pues bueno ya se verá qué pasa con Cholas y si no tiene nada más que comentar pasamos al penúltimo partido de la jornada Mazatlán viene de perder 8-0 frente a América actualmente son lugar 15 de la general con 6 puntos como locales acumulan una victoria y dos derrotas la tendencia es la siguiente en la jornada 6 ganan 1-0 frente a Toluca y vienen de dos goleadas muy duras contra Monterrey pierden 6-0 y contra la América pierden 8-0 León por el otro lado viene de perder 5-1 frente a las dos actualmente son lugar 12 con 8 puntos como visitantes León acumula una victoria dos empates y una derrota y la tendencia de siguiente en la jornada 6 un empate a 0 frente a Puebla en la jornada 7 un empate a 1 frente a Santos y la goleada en contra de 5-1 me parece que aquí ya lo hemos hablado mil y un veces creo que León tiene para dar más pero creo que el problema de León está en la defensa central y mientras no se corrija que ya no puede corregirse en cuanto a jugadoras porque el periodo de transferencia ya se cerró desde inicios de septiembre entonces me parece que a León le va a tocar plantar cara como puede y con lo que tengan lo que resta del torneo creo que tendrán que apelar a lo que ya hablábamos una vez montate con línea de 5 abajo montate con línea de 5 abajo o con tu misma línea de 4 pero deja a fuerzas a una como libero que quede libre que quede la portera en todo momento en todo momento porque te juegan a ganarte las espaldas me parece que eso no sea bien eso no lo toman en cuenta y te juegan a ganarte las espaldas así te lo hizo América así te lo hizo Monterrey así te lo siguen haciendo partido tras partido entonces mientras no cuides esa parte no va a cambiar eso te digo para mí hay de dos opciones o juegas con línea de 5 para dejar siempre a una marcada ahí y que tus otras dos centrales puedan hacer sus movimientos como tal pero que esa quede como apoyo ante cualquier necesidad de cerrar líneas o de ir a hacerle el 2 a 1 a jugadoras peligrosas o te quedas con línea de 4 arriesgándote pero que quede siempre una líbera pase lo que pase entonces me parece que esas son las únicas dos opciones pero no se ve para cuando corrigen es un partido a la expectativa me parece que los dos clubes Mazatlán era una tremenda incógnita desde que inició el torneo Le León se esperaba mucho no está dando el nivel que se esperaba entonces me parece que va a ser un tremendo pues una incógnita una expectativa a ver este partido para ver qué es lo que ocurra pero me parece que León va y le saca la victoria a Mazatlán en casa si no es que Mazatlán termina ganándole como le ganó a Toluca mira León tiene plantel de sobra invirtió ese torneo para ser de los primeros lugares me parece que el problema fue el siguiente y aquí es donde te empiezas a dar cuenta o me parece a mí ingenuo que a estas alturas del fútbol no te pongas a pensar que los resultados solo dependen de adelante y no atrás porque hay muchos equipos que se preocupan por traer o sea tan solo veámoslo de esta forma ¿no? al Barcelona de qué le sirvió esta temporada esta última temporada tener a Messi tener a Suárez tener a Griezmann si atrás había errores en la defensa o cuestiones desde que se te fue un puyol desde que se te fue un Daniel Alves nunca pasaba la banda izquierda ni la central es lo mismo entonces te digo o sea de qué te sirve tener un cuadro muy bueno como le pasó al Madrid contra el City en la Champions League que Varane se equivocó dos o tres ocasiones que te cuestan goles en contra entonces aquí es donde empieza a mermar esta parte ¿no? o que no lo entiendes ¿cómo es posible que los directivos de las instituciones del fútbol mexicano y del fútbol mundial en ocasiones prioricen solo el ataque? o sea ojo si lo vemos por el lado del negocio creo que a huevo o sea siempre va a ser muy muy fácil de traer por ejemplo en Europa a tener tú tu delantera llena de Mbappé de Cristianos y de Messi pero atrás ¿dónde? o sea por eso cuando se vende a Virgil van Dijk a Liverpool en una jornada es más caro dices oye o sea ¿cómo un defensa tanto? pero es que a final de cuentas a los defensas nunca nunca se les reconoce como se les debería de reconocer y el defensa y el defensa lateral y el defensa que tú me digas en la posición que tú lo pongas o con la función son tan importantes como el que está arriba no marca los goles ¿me entiendes? ya nos lo deseaba Vanessa Sánchez misma jugadora de León y que creo que es de las mejores que tiene León y de las quemadas da la cara por el equipo o sea si te equivocas abajo ya no hay pierde o sea te equivocaste ¿eres héroe? o eres villano en cuestión de un minuto y si adelante te equivocas pues simplemente no la metiste ya ¿no? no viene algo en contra para ti o quizás sí pero con el pasar del partido puede que esa que no metiste te pudo ver contribuido al empate o a la victoria pero de momento no es algo rápido casi te meten un gol equivocándote te fuiste porque ya es un gol en contra y te obliga a meter de uno o dos goles para poder irte arriba entonces te digo me parece que es incongruente que a estas alturas prioricen solamente el ataque y no se pongan a ver cómo está tu defensa para también apuntalarla y estar bien en cualquier zona del campo para poder hacer un equipo realmente competitivo porque el competitivo es el que está bien en portería en defensa en media y en delantera no el que está bien solamente en el ataque porque el ataque no defiende a final de cuentas los que también tienen que estar bien es atrás para que la columna vertebral esté completa y puedas hacer buenas cosas entonces me parece que ese es el problema cuando la defensa en el equipo fíjate poniendo un ejemplo es Coco en City y Guardiola hasta el día de hoy Guardiola compró un nuevo defensa bueno en City llevan más de 420 millones de euros gastados en defensiva o sea dime tú qué onda y el gran problema aquí como bien comentas es la defensa allá se invierte en defensas aquí se invierte de media cancha hacia adelante casi nunca se invierte de media cancha hacia atrás porque es la más vulnerable ¿te acuerdas lo que nos dijo Chelis de la MLS? lo que nos dijo Chelis que realmente el único jugador franquicia defensivo es un mediocampista en la MLS pero de todos los jugadores franquicia que hay todos son delanteros ninguno está en la defensa y es donde a la MLS le falta por eso en la MLS vemos tantos goles por eso Zlatan pudo jugar como quiso Carlos Vela pudo jugar como quiso porque no tienen un defensa o defensas no por descartar no por su gran calidad sino por la experiencia y por la madurez de ellos entonces ese es el problema y me parece que entonces estás hablando de un problema a nivel América tanto Estados Unidos como México en Sudamérica habrá que empezar a ver poco a poco más el fútbol ya nos lo platicó más de cerca Héctor Araque que ya está entrevista aquí en el canal ya platicamos con Hendry Saez que saldrá muy pronto aquí en el canal también esa charla que tuvimos con un profe venezolano que actualmente se desempeña en Colombia entonces si nos vamos nosotros a lo que conocemos de cerca ya ellos opinaron y opinarán en las siguientes charlas pero si nosotros nos vamos a lo que tenemos cerca y conocemos cerca que es Estados Unidos y México nos damos cuenta que la defensa es lo que a veces menos se prioriza se piensa mucho en el ataque pero en lo que defiende a esos ataques poderosos que se están reforzando los otros equipos nunca lo toman en cuenta y es aquí donde empiezan a surgir los problemas si, si, si totalmente de acuerdo contigo lo que le falta es una línea de 5 con este tercer central que suba y baje como contención que tengas uno fijo pero otro que esté libre para tratando de que te cubra la función porque si tiene que bajar como tercer central te cubra la función de contención pueda subir y bajar y no dejarle toda la carga a tu contención fijo que baje como tercer central si hablé muy rápido hice mucho el volvedor perdón pero esa era mi opinión y yo me voy con la en esta ocasión muy bien entonces pasamos al último partido de la jornada pasamos al último juego de la jornada las rayadas vienen de ganarle 1-0 a Necaxa son primeras de la general con 24 puntos como locales se acumulan 4 victores de los 4 juegos que han tenido y la tendencia es la siguiente golearon 5 por 0 Juárez en la jornada 6 golearon 6 a 0 Mazatlán en la jornada 7 y le ganan a Necaxa 1 por 0 en la jornada 8 Chivas por el otro lado viene de ganarle 3 a 1 a Querétaro actualmente son lugar 4 de la general con 22 puntos y como visitantes se acumulan 3 victorias y 1 empate la tendencia es la siguiente vienen de 3 victorias consecutivas frente a Cruz Azul 2 a 0 en la jornada 6 frente a Pumas 2 a 1 en la jornada 7 y frente a Querétaro 2 a 1 en la jornada 3 a 1 en la jornada 8 perdón entonces me parece que es el duelo de la jornada por donde lo quieras ver va a ser un partidazo muy bueno algo que les queramos comentar es que Borkenrod y otra jugadora de rayadas sufrieron un accidente automovilístico entonces es muy probable que no puedan contar con ellas para este partido frente a Chivas dura baja para las rayadas con Borkenrod en la delantera pero sabemos que tienen a Desiree Montibáez tienen a Daniela Solís que para nada se van a preocupar por esa parte entonces va a ser un duelo muy atractivo va a ser un juego muy bueno y aquí se decide si Monterrey gana seguirá como invicto con 27 puntos en el torneo sin empatar y sin perder ni un solo juego pero si Chivas le gana a rayadas va a ser el primer equipo que logre ganarle a Monterrey en este torneo o si le saca un empate va a ser el primer equipo que le va a tumbar el invicto perfecto que trae Monterrey yo no me voy a arriesgar y yo me voy con un empate entre Monterrey y Chivas creo que va a ser un partido muy muy parejo muy bueno y pues lleno de emociones mira yo voy a confiar en el Chobre Mejía el Chobre Mejía en su torneo debut como entrenador lleva todos los partidos ganados nada más empate contra Santos mi fíjate algo a favor de Chivas es su defensiva es la mejor defensiva del torneo con solo tres goles o sea ni en un equipo va a lo nil ves eso que a la jornada nueve al llegar tengas tres goles solamente en contra va a ser el partidazo de la jornada enseguida en mi opinión el Pumas América yo creo que es el segundo partido de la jornada Monterrey tiene una baja muy dura como es Cristina Buccarot pero tiene a decir Montsivalles que me parece que es la segunda o tercer máximo de volar al torneo que quizá Buccarot yo creo que tiene un no no lo van a enseñar tanto en Monterrey porque va a estar bien suplida Chivas tiene que hacerlo un buen partido a Monterrey va a ser un partido muy parejo yo me voy con él híjole voy a dejar en suspenso me voy con Chivas Chivas yo pienso que va a ganar va a ir a plantarle cara a Sultana del Norte y va a ser un partido muy pero muy muy atractivo muy bien entonces pasamos a despedir el video enseguida les dejamos la tabla de goleo que encabeza a Katy Martínez con 10 goles les dejamos también la mejor y la peor ofensiva y la mejor y peor defensiva del torneo les dejamos la tabla general hasta el momento y les dejamos el calendario de la jornada 9 Liga MX Femini y bueno esperamos que les haya gustado este video esperemos que nuestros puntos de vista les sirvan un poquito más para llegar bien preparados a esta jornada 9 a la mitad del torneo ya del Guardianes 2020 Liga MX Femenil se vienen cosas muy buenas se vienen jornadas dobles de Liga MX Femenil esto porque el torneo empezó después que la la varonil y están tratando de empatarlo para que lleguen a instancias finales de la misma manera entonces pues se viene mucha actividad en la Liga MX Femenil no le pierdan la vista síganla vean los partidos y esperamos sus opiniones en la cajita de los comentarios mientras que en la cajita de descripción les dejamos nuestras redes sociales tanto las del canal Centro y Gol como las redes personales mías y de Fernando sin más que decir les agradecemos por haber estado en este video nos vemos hasta la próxima muchas gracias compártan el video hasta luego bye bye